¿Qué es el PFN? Y finalmente la conclusión del artículo es que el PFNA brindó ventajas sobre el clavo gamma en los pacientes expuestos en este estudio. Ahora les hago una pregunta, ¿qué pasa si vemos esto? En realidad yo sé que nos podríamos quedar toda la tarde solo analizando esta radiografía, pero claramente vemos que algo falló. El tornillo deslizante no está bien, no está medial, algo pasó con el bloqueado, pero ¿en realidad qué pasó? ¿Falló el implante o falló la colocación del implante? Con lo que es muy importante, las conclusiones no son siempre válidas. A eso me refiero con el formato. Nosotros no tenemos acceso a los pacientes, a las cirugías, con lo que muchas veces nos toca dar un voto de fe al autor del artículo. Vamos al otro punto, muy rápido, el dinero. Todo el mundo sabe que el hacer y tener ciencia cuesta mucho. Aquí un ejemplo, 40 dólares por descargarnos de este artículo. Créanme que cuando es muy residente y es chiro, 40 dólares pesan. Vamos al siguiente punto, los resultados. Este para mí es el último y el más importante. No se muestran los malos resultados. Es muy común, venimos a congresos, siempre hablamos de lo mismo. Cada caso es más impresionante que el otro, todo va lindo, pero en realidad no hablamos de los malos resultados. Me acuerdo una anécdota, una historia que me contaba mi padre como hace 30 años, que él vio a Lizaroba hacer alargamientos óseos. Y claro, cada caso que él mostraba era más impresionante que el otro. Con lo que él llegó, invirtió, hizo todo para hacer alargamientos óseos en el país. Pero él sí se topó con malos resultados. Él sí se topó con malos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esto seguramente no mostró los malos resultados. Les invito igual a esta discusión muy interesante que habla sobre este tema, sobre los Under-Reported by Results in Medicine. Lo que va mal, no nos gusta publicar, solo lo que va lindo. Dicho esto, hay algo por hacer, hay algo por mejorar, hay camino para mejorar. Es en base a esto que se creó este nuevo proyecto, este nuevo modelo, que es el ICUC. ¿Qué es el ICUC? ¿En qué consiste? Y también, ¿quiénes son los creadores del ICUC? Voy a empezar por los creadores, para que ustedes vean el respaldo académico y científico que tiene este nuevo modelo. Rápidamente, Pietro Regazzoni, seguramente algunos ya lo reconocen por el apellido, el creador de la placa de Regazzoni en su momento. El profesor Regazzoni, múltiples patentes y muy involucrado en el mundo AO. Jesse Jupiter, el director del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital de Massachusetts en Boston, que es del Hospital de Harvard, que el año pasado incluso quedó como número uno en research de todos los Estados Unidos. Alberto Fernández, nuestra cuota latina, el primer latino en ser miembro honorario de la Sociedad Española de Ortopedia y Traumatología, a su haber múltiples patentes de igual, por un ejemplo, la placa de ángulo variable, y es el actual director del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Hospital Británico en Montevideo. Y finalmente, Stefan Perri, el padre de la biodinámica. Todo el mundo que ha leído biodinámica saben de quién hablamos. Basta con decir nominado premio Nobel de Medicina. Estos cracks, por así decirlo, quisieron involucrar a más cracks en este proyecto y involucraron a los mejores centros en ortopedia y traumatología del mundo, en osteosíntesis en sí. Por tiempo no voy a nombrarlos a todos, pero ustedes pueden ver el potencial académico y científico que tiene esto. Marco Verdusconi en Milán, Retovar, Jäger, tenemos en Londres, en Filadelfia, en Davos, los mejores centros en el mundo. En realidad, aquí se juntaron los mejores jugadores. Y bueno, ¿qué crearon? Crearon el ICUC. ¿Qué es el ICUC? El ICUC básicamente es una aplicación para iPad. ¿Y en qué consiste esta aplicación? Aquí está muy esquemático lo que es el ICUC. Primero, documentación de los casos. ¿A qué me refiero con la documentación de los casos? Todo lo que pasa en los centros que acabo de mencionar. Ahí está. Todo lo que pasa en los centros que acabo de mencionar. Llega el paciente a la emergencia, a la consulta, a policlínica, fotos, videos de la función, imágenes, radiografías, tomografías, resonancias según el caso. Aquí hablamos incluso de la tomografía coloreada. Esto es tema de otra conferencia, pero ustedes pueden ver cuánto aporta el coloreado a la tomografía. Es mucho más entendible el patrón fracturario. Bueno, después de esto, si el paciente va a cirugía, documentación y videos y fotos de toda la cirugía. Imágenes postoperatorias inmediatas, radiografías, tomografías. Y aquí algo muy importante, el seguimiento del paciente. Tanto el seguimiento imaginológico como clínico. En este ejemplo, aquí vemos que tiene hasta 59 semanas más o menos. Pero bueno, así hay casos que tienen más, hay casos que tienen menos, pero todo el tiempo se van haciendo actualizaciones sobre este tema. Bueno, una vez que pasa esto, esta base de datos ingresa. Y aquí, ¿qué es lo importante? Este es un pilar esencial del ICUC. Esta base de datos es auditada. ¿Qué quiere decir que sea auditada esta base de datos? Yo me acuerdo cuando iniciaba en este proyecto, estaba tomando fotos de una cirugía. A lo que tomé fotos, tomé al piso. Y dije, bueno, voy a borrar, esta foto no sirve. Y alguien en términos muy uruguayos me gritó y me dijo, boludo, no se te ocurra borrar una foto. ¿Y por qué es esto? Es porque el rato que llegan los auditores, es un adductor externo de Suiza, llega y ve que no se hagan modificaciones en los casos. Ven que esté la foto número 1, 2, 3, 4, 5. Si de las 5 se salta a las 7, dicen, no, ¿qué pasó aquí? La 6 se borró, se está ocultando información caso no válido. Así de rígida es la auditación. Una vez que pase este proceso de auditación, siguiente punto, edición de casos y anonimación. ¿Qué quiere decir esto? Expertos en el tema, ingenieros en informática y tecnología, hacen mucho más entendible el caso para lo que nosotros podamos ver. Una vez que pase este proceso de edición, mediante videoconferencias, los expertos en ICUC que acabo de nombrar, debaten y discuten los casos. Con lo que debaten, después crean nuevamente ediciones, comentarios a todo lo que estamos viendo. Todo para hacer más entendible lo que nosotros estamos viendo. Una vez que pase este proceso, finalmente los casos son cargados a la aplicación. Esto es en sí el ICUC. Estos son los principios básicos del ICUC. Primero, subir casos completos, sin cambios consecutivos, hablábamos desde el inicio y el follow-up respectivo. Anónimo, muy importante. Aquí no se puede saber la identidad del paciente, del cirujano, ni del centro donde se está operando. Y auditado, muy importante que hablábamos. Entonces, bueno, ¿cómo el ICUC rompe con los cuatro puntos que yo dije en el inicio? Primero, material científico en tiempo real. Todo el tiempo se están subiendo nuevos casos y son cada vez renovados. Punto número dos que hablamos. Conclusiones propias. Aquí los médicos no quieren que les creamos absolutamente nada. Aquí ellos están diciendo, nosotros hicimos esto y estos son nuestros resultados. Tú sacas tus propias conclusiones. O el punto número tres, un punto que me encanta. La aplicación es completamente gratuita. No nos cuesta nada. Y finalmente, para mí el punto más importante, se muestran los malos resultados. Qué importante. El hecho de que sea anónimo, de que sea auditado, permite ver los malos resultados. Como a parte académica crean que es mucho más entendible y se aprende mucho más de los malos resultados. Y bueno, en los pocos años que tiene el ICUC, se han hecho sin número de publicaciones. No voy a mostrar todo lo que se ha hecho, pero ustedes pueden ver todo el potencial académico y científico que tiene esta aplicación. Aquí solo unos ejemplos de todo lo que nosotros estamos viendo. Bueno, los invito a que se descarguen el ICUC. Lo único que necesitan es un iPad y se lo descargan en el App Store. Y les hago una última reflexión, una última pregunta. ¿Ustedes creen que esto es algo revolucionario? Y yo personalmente pienso que sí. Yo creo que este es un proyecto que incluso deberíamos tomarlo como propio. Nace en nuestro mundo, nace en el mundo del ortopedia y la traumatología. Yo creo que este es un concepto que va a terminar arrastrando otras ramas de la ciencia, de la medicina, sobre todo las ramas quirúrgicas. Y que el futuro de la medicina basada en evidencia va hacia esto. Hacia dar casos debidamente documentados, expuestos, auditados y al alcance de todas las personas. Muchísimas gracias.